Cerrá los ojos, Juli. Matías, imagina que estás en una isla, que ella pide un trago, con tres islas. Ah, pensé que la isla era desierta, dije, ¿a quién le pide el trago? No. Bien. Es la caribeña, ¿no? ¿Ju? Sí. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Me estás pasando bien? Sí. Bien. ¿Vos? Mejor que nunca. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque estoy al lado tuyo. No, te maté. Te maté. No, es impresionante. Arranque bien. Dejate sin palabras. Seguí, seguí. Bien. No, porque yo te quería decir que hace un tiempo me están pasando cositas. Como para meter también. No, muy bien, muy bien. Me están pasando cositas hace un tiempo. Mirala, mirala los ojos. Haciendo un cosquilleo acá abajo. Mirala. No flojes, no flojes, no flojes. Vas muy bien, no flojes. Siento un cosquilleo acá abajo. Ah, lo buena que estás, Julio. Son las mariposas, amigo. Bien. El cosquilleo es... O porque tenés gases. El cosquilleo es acá abajo. El ruidito. No, hace un tiempo que siento cosquillitas acá abajo. ¿Sí? Cada vez que estamos juntos, cada vez que te veo. Pero eso no es la panza. ¿Eh? Eso no es la panza, ¿sí? Se está cagando, ahorita, Julio. Se está cagando. Se echaba la mierda en el momento romántico. No, pero yo le digo que siento cosquillitas acá abajo y ella por ahí me está viendo de dónde estoy me indicando. Pero bueno, pero es parte del amor también. Siempre mirala a los ojos, no pierdas nunca. Pero es parte del enamoramiento también, Julio. Mirala a los ojos. Estamos bloqueando. Pero mirala a los ojos. Estoy mirando. Ahora sí. Ya estoy colorada. Y ni te tocó. A mí me gustaría saber, Ju, si en este tiempo que hemos compartido juntos, cena de martes, programa de radio, salidas, digo... De coger ni hablar, ¿no? No, Juan. Ah, por eso. No, yo había entendido otra cosa, perdón. No, no, no. No, él dijo que... De salir a comer... No sé si a Dios lo escuché. Te juro que lo escuché. No, él dijo que comen los martes. Sí. Comparten tiempo en el gimnasio. De salir a comer ni hablar. De salir a comer ni hablar, ¿no? De Mura. Puede ser. No, no, no. Ah, puede ser. Ah, él puede ser. Es que tiene más ganas. Este es donde le contestó. Y a vos te molesta si vamos solos, no con los chicos, digo. Nosotros dos. Ah, eh... Puede ser. Puede ser. No, ¿cómo? ¿Qué? No. No, no, que vos pedías el vino adentro antes de ingresar. Bien, bien. A ver, y no tenés drama, que vayamos a un lindo restaurante a comer. ¿Qué, Mura? ¿Eh? No, Mura ya está medio quemado. Me vieron. Por eso, a mí donde llegaste a todas, no. No, no, sería muy especial para vos. Bueno. Hay uno al lado de Mura, se llama Durango, es buenísimo. Nadie prueba con el Durango. Sí, está al lado. ¿No está al lado? Sí, está al lado. Como para no perder la costumbre, porque el GPS me lleva ahí. Cerralo esos ojos, Juli, cerralo. Cerralo. Y nada, me gustaría que cenemos, me gustaría que cenemos, que charlemos, que tomemos un vinito. ¿Te gusta el vino blanco, el vino tinto? El blanco. El blanco. Con uno dulzón, cosecha tardía. ¿Te gusta? Bueno, sí, no sé mucho de vino, así que... Bien, la pongo en peda, estaba quemada. Habla con la moza, le ponía una pastillita. Y nada, me gustaría que... Qué feo eso. Me gustaría que... Se les malia de la emoción. Me gustaría que, bueno, que cenemos, que tomemos al vinito y que después de uno, dos, tres, cuatro, cinco copitas de vino, nos dejemos llevar por el impulso de las burbujas. ¿Acepta la cena o no? Ah, un espumante. ¿Aceptás, Juliana Garulo? Sí, acepto la cena. Lo que ocultas. No, te ponés en una ovación. No, no, no. No, tremendo. Al final le gustaste siempre, porque ni lo pensó. No lo pensó, eh. Yo pensé que tenía menos chances. No, 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 pero Juliana, la verdad... Así que si estás del otro lado, tirate la pileta, eh. Tirate la pileta. Y sí, la conclusión es esa. ¿A qué pileta? A la que tengas vos. Tirate, animate. Animate, se animó y mirá cómo le fue. Animate, animate. ¿Viste? Que me dijo que sí. Me dijo que sí, me dijo que sí. ¿Qué estabas haciendo vos? Y te perdiste el beso. Ir a cenar. Me dijo que sí, ir a cenar. Ir a cenar. Y ahí, pero ya me dijo que sí, albinito. Juliana, que te saca la plata, o sea, tú. Tiene hambre, te saca a comer. ¿Sabés dónde va a dormir después, Juliana? Pero me dijo que sí, albinito. Sí, te va a decir que sí, albinito. ¿A dónde la vas a dejar? ¿Dónde? En mi casa. Bueno, si la llevas a comer a Juliana. Pasó hace poco, ¿no? El tema de una que fue a la casa de uno. Una que fue a la casa del otro. 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 Blu, chocolate para todas. ¿Cómo? Me lo perdí eso también. No, la que... Y esa fue la semana pasada. Un amigo, un amigo, un pariste tuyo. Una que se hizo llevar por el novio a la casa de... Ah, sí. No pasan esas cositas. Eso fue un espetáculo. Si a vos te va mal con Juli, o sea, la llevas a comer y se toman el vino. Puedes decir, no, Mati, te quedo un cacho de lechuga en el diente, no te voy a dar un beso. Pero, Juli, a vos, estos labios. La mitad de la cuenta, muchachos. No, hay tres más que se la pueden encargar. Pero pará, le estoy diciendo algo. A ver, a vos, estos labios. ¿Y qué mirás vos? La cola de los... Vos mirás la cola de los... Vos mirás como un todo. ¿No? Qué lástima, eh. Cola Rift 2012. ¿Y qué mirás, por ejemplo? ¿Y qué mirás, por ejemplo? En conjunto, ¿entendés? ¿Y cómo me ves en conjunto? Claro. ¿Está para darle, Mati? Pero pasa que, no sé, te veo como un amigo ahora, ¿entendés? Mentiroso. Entonces...